Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod.gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos a Política Joven, un nuevo formato de Lowpod que nace con motivo de las elecciones de Madrid que se celebran el próximo martes 4 de mayo. La premisa de este podcast es sencilla, una tertulia entre jóvenes en la que la temática serán los acontecimientos políticos del momento. Es una apuesta de esta casa, de la red de podcast Lowpod, por los formatos centrados en el análisis, el razonamiento crítico y el intercambio de ideas. Una apuesta decidida desde hace meses que se refleja con el estreno de podcast como Dos Cabrán Juntos, Guaestio o Jornada de Reflexión próximamente, o con la misma, la propia cobertura de las elecciones catalanas que hicimos en el mes de febrero. Tú también puedes formar parte de esta apuesta, ya sea como colaborador o con un podcast propio. Si estás interesado en unirte, escríbenos a contacto.lowpod.gmail.com y te informaremos de todo aquello que nos requieras. Como decía, hoy es el estreno de Política Joven, con las elecciones de Madrid sobre la mesa. Yo soy Jorge Molina y paso a presentar ya a nuestros tertulianos. A mi izquierda tengo a Carlos Portolés, copresentador conmigo de Dos Cabrán Juntos y estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí. A mi derecha tengo a Pedro Martínez, presentador de Coaestio y estudiante de Economía, si no me equivoco, en la Universidad Autónoma de Madrid. Exacto. Muy buenas tardes, Molina. Bueno, muchas gracias por venir a ambos y pasamos a presentar a las dos personas que tenemos a través de Skype. Juan Pous es vicesecretario, organización del PP de Majadahonda y además estudiante de Ingeniería de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, como siempre, que eres un fijo ya prácticamente. Y hoy se estrena con nosotros Jaime Gil, estudiante de ADE en la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador de Ethiopian Style y de los temas de política en el canal F98info, el canal de la generación del 98. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Como digo, esperemos que escucharte más a menudo de aquí en adelante. Como decía, el tema que tenemos sobre la mesa este domingo para el estreno de Política Joven son las elecciones de la Comunidad de Madrid, unas elecciones autonómicas que se convocaron con motivo de, bueno, las convocó la presidenta Ayuso derivadas de la moción de censura que planteó Ciudadanos, que presentó Ciudadanos junto con el PSOE en la región de Murcia y una moción de censura que al final no tuvo éxito, como se reflejó la semana pasada, ya que Fernando López Miras sigue siendo el presidente de dicha comunidad, aunque es cierto que sí que ha tenido éxito esa moción de censura en el ayuntamiento, y es que actualmente el ayuntamiento de Murcia lo gobierna el Partido Socialista gracias a un acuerdo con Podemos y Ciudadanos, quedando fuera del cargo el anterior alcalde, el señor Ballesta, que era del Partido Popular. Como decimos, todos estos movimientos en Murcia provocaron un terremoto político a nivel nacional, una moción de censura en Castilla y León que fracasó y dos posibles mociones de censura en la Comunidad de Madrid, una presentada por Más Madrid y otra presentada por el PSOE, que al final no se llegaron a celebrar dado que prevaleció la decisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de celebrar elecciones autonómicas que, como decimos, se celebrarán el próximo 4 de mayo, martes. Esta semana se han confirmado varios candidatos. Tenemos recientemente, creo que esta mañana, Pablo Iglesias ha sido confirmado por los militantes de Podemos, con un apoyo del 95% de los militantes de Podemos, como candidato de Unidas Podemos, que irá en solitario al haber rechazado Más Madrid la invitación para ir en una candidatura conjunta. También ha sido confirmado como candidato, gracias al apoyo de las bases, con un 89%, concretamente Edmundo Bal, por parte de Ciudadanos. Es decir, que los seis principales partidos ya tienen, los seis partidos que ya tienen representación en la anterior legislatura, ya tienen confirmados a sus candidatos. Por un lado tenemos a Isabel Díaz Ayuso en el PP, Ángel Gabilondo en el PSOE, Edmundo Bal en Ciudadanos, Mónica García en Más Madrid, Rocío Monasterio en Vox y Pablo Iglesias en Podemos. Vamos a empezar a hablar, si os parece, de estos candidatos y empezamos hablando de Pablo Iglesias, que, como decimos, esta mañana ha sido confirmado como candidato de Ciudadanos. Podemos. ¿Existirá el efecto Iglesias? ¿Creéis que Podemos va a crecer mucho respecto a lo que tenía previsto, lo que preveían las encuestas, que incluso algunas de las encuestas no le daban ni ese 5% que es necesario para entrar en el Parlamento? ¿Creéis que Pablo Iglesias puede convertir a Podemos quizás en tercera fuerza, en cuarta fuerza? ¿Puede evitar que Podemos sea la última fuerza del Parlamento? Si te parece, Jaime, empezamos por ti. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues yo considero que el efecto Pablo Iglesias sí que se va a dar. Pablo Iglesias es una persona que es un profesional de las campañas. Personalmente me atrevería a decir que es muy probable que el partido de Iglesias y Unidas Podemos supere en votos a Más Madrid y esto sea un completo éxito. Luego será otro tema quien gane las elecciones, pero yo considero que sí, que Pablo Iglesias va a hacer una muy buena campaña, es un experto en campaña y va a ver este efecto Iglesias desde Unidas Podemos. Carlos, ¿tú crees que el efecto Iglesias va a existir? ¿Crees que Podemos superará a Más Madrid a nivel de voto? Bueno, yo creo que el efecto Iglesias va a existir indudablemente porque estamos hablando de que cualquier ganancia con respecto a las anteriores elecciones ya sería un efecto directo del movimiento de Pablo Iglesias porque recordemos que es que la situación de Podemos en la Comunidad de Madrid era crítica y se hubieran presentado otra vez a Isa Serra podrían no haber llegado al umbral del 5% que se necesita. De hecho, la mayoría de encuestas reflejaban que previas a la convocatoria de elecciones, estamos hablando de encuestas del mes de febrero o del mes de marzo, señalaban que Podemos se podía quedar fuera. Estaban en una posición parecida a la que señalan que está Ciudadanos ahora en un 4,5, algunas les daban incluso por debajo del 4, parece. Las encuestas reflejan que tras el nombramiento Iglesias, Podemos va a entrar. Sí, además es que tengamos en cuenta que aunque veamos que ahora mismo Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid tiene siete diputados autonómicos y por lo tanto tiene hasta grupo parlamentario propio, recordemos que por la propia composición de las elecciones en la Comunidad de Madrid, al existir el suelo electoral, digamos, el cupo del 5% para poder entrar en la Asamblea, no hay posibilidad de que exista un grupo mixto. Entonces se puede dar la situación de que o tienes siete parlamentarios y un grupo parlamentario propio o te quedas fuera de la Asamblea, que es lo que le pasó a Izquierda Unida. Bueno, Podemos obtuvo en las elecciones de 2019 un 5,56% del voto, 179.000 votos. Sí, se quedó a décimas. Para que nos hagamos una idea, Izquierda Unida en las elecciones de 2015 obtuvo 140.000 votos y se quedó fuera, imposibilitando el triunfo de la izquierda en cuanto al número de escaños se refería. Juan, ¿tú crees que más Madrid se verá superado por Podemos? ¿Hasta qué punto crees que va a ser efectivo la candidatura de Iglesias? Bueno, Jorge, yo creo que queda mucha campaña, como estábamos comentando antes, y que hacer elucubraciones sobre el resultado va a ser complicado. Yo sinceramente creo que no, no van a conseguir sorpasar a más Madrid, ya que la izquierda se moviliza contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y lo hace la persona, yo creo, de Mónica García, que ha sido la que ha ejercido la oposición, al fin y al cabo Isabel Díaz Ayuso. Podemos criticar elogiar su forma de hacer oposición, pero al final Ángel Gabilondo no ha estado presente para hacer oposición y ella sí. En cuanto a lo del efecto Iglesias, si me permites, yo creo que el efecto ya se ha dado, porque la campaña va a estar más polarizada desde que Pablo Iglesias se ha propuesto como candidato, se ha autopropuesto, que por cierto, por mucho que lo hayan dicho las bases, fue un movimiento un poco de apártate que aquí estoy yo y soy yo el que manda. Así que yo creo que ha conseguido lo que necesitaba, que era que Unidas Podemos no desapareciera en la Asamblea de Madrid, que sería un tercer resultado electoral consecutivo malo desde las gallegas, vascas y las catalanas. Y hay que recordar además que Podemos es un partido madrileño, quiero decir, Podemos es un partido que nació en Madrid y por lo tanto quedarse fuera de Madrid sería un golpe de efecto muy importante para el partido, a las malas, ¿no? Juan, ¿tú crees que la candidatura a Iglesias beneficia a Isabel Díaz Ayuso al polarizar el debate, como tú decías? Bueno, sí, sí, yo creo que es un elemento a tener muy en cuenta a la hora de analizar los movimientos de los bajos comunicantes de los votos. Yo creo que esta polarización que genera la candidatura de Iglesias se responde con la gestión, con la venta de la gestión de Isabel Díaz Ayuso y creo que refuerza a la presidenta en la intención de voto. Pedro, el efecto Iglesias, ¿va a concentrar el voto en el PP, el voto de derecha? Veremos una movilización mayor dentro del centro derecha contra la figura de Pablo Iglesias porque sí que es verdad que existe un cierto consenso entre los politólogos de nuestro país que Pablo Iglesias es una persona que moviliza mucho a la izquierda, pero también moviliza mucho a la derecha, es decir, moviliza mucho a favor de él, pero mucho también en contra de suya. Claro, yo creo que Pablo Iglesias juega con una principal ventaja, es madrileño y conoce muy bien el terreno político madrileño de la izquierda. Yo creo que es una ventaja que va a jugar a su favor. Creo que también es un error el hecho de que le rechazase Errejón para estas elecciones. Sin embargo, creo que le va a costar bastante. No creo que adelante en resultados a Errejón. Creo que esta vez más Madrid va a continuar, bueno, no va a continuar sino que va a lograr mejor los resultados que podemos. Sin embargo, yo esperaría, ya que queda todavía mucho camino hasta el 4 de mayo, que aún todavía toda la campaña electoral que se representa en forma de batalla, por lo que podemos ver, por lo que yo ahora mismo no sabría estructurar todo un resultado fijo. Es verdad que lo comentábamos antes off the record, que estamos solo a 28 de marzo, domingo 28 de marzo es cuando se está grabando este programa y no ha empezado ni siquiera la campaña. Estamos en pre-campaña y están los ánimos ya muy encendidos. Pasamos a hablar del otro candidato que ha sido confirmado esta semana, Edmundo Bal, porque Ciudadanos, hay que recordar que ha sido el socio mayoritario de este gobierno, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha formado parte del gobierno de Díaz Ayuso con varios consejeros. Ignacio Aguado, ex líder regional de Ciudadanos, fue vicepresidente durante casi dos años y actualmente las encuestas reflejan que Ciudadanos puede quedarse fuera, va a estar en el limbo entre el 4 y el 5%, que recordemos que el 5% es el porcentaje mínimo de votos requerido para entrar en la Asamblea de Madrid. Edmundo Bal, ¿cómo lo valoráis como candidato? ¿Tú lo valoras como buen candidato, Pedro? Lo valoro como muy buen candidato, sin embargo, creo que viene más tarde que nunca. Sin embargo, yo lo habría utilizado... ¿Tú crees que no va a entrar? Creo que no va a entrar. Creo que ha sido un golpe muy bueno, pero creo que ha sido totalmente a destiempo. Creo que se podrían haber ahorrado el utilizar esa carta tan tarde y haberla utilizado para las elecciones, ya que me parecía mejor candidato que Aguado. Pero, sin embargo, yo pienso que no van a llegar. Jaime, ¿tú a qué votante dirías que puede apelar Ciudadanos? Porque, claro, estamos viendo que en Ciudadanos, ayer, en el acto de presentación de la candidatura en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, apelaba Edmundo Bal, bueno, el mensaje era como no con Vox, pero tampoco con Podemos ni más Madrid. Entonces, ¿a qué votante puede apelar Ciudadanos? Teniendo en cuenta que el votante de Ciudadanos en Madrid, generalmente, por lo que indican los sondeos, está bastante más derechizado que en otros territorios como puede ser Cataluña. Bueno, pues yo creo básicamente que Edmundo Bal lo que va a movilizar o intentar movilizar va a ser el votante del centro. Va a intentar movilizar a todo ese votante que se abstendría y que no va a salir a votar. Eso es donde Edmundo Bal tiene que jugar la partida y básicamente sería un votante que viene de centro-derecha, pero también un votante de centro-izquierda, aunque lo tiene más difícil este tipo de votante, ya que Ángel Gabilondo es el que representa más bien el centro-izquierda. Así que yo creo que va a representar a este votante de centro que no quiere que Podemos gobierne y se abstendría si no le moviliza en exceso el Partido de Ciudadanos. Carlos, ¿tú crees que el votante de centro o centro-derecha votará a Ciudadanos si las encuestas reflejan que van a estar en el limbo, como muestran ahora mismo? ¿O crees que votarán al Partido Popular o incluso al Partido Socialista, los de centro-izquierda? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que la debacle de Ciudadanos es una tendencia consolidada a nivel nacional porque existe una crisis ideológica en las propias bases de la concepción de Ciudadanos como proyecto político. Y por lo tanto, creo que ahora mismo en la situación, a pesar de que Edmundo Bal es una cara visible debido a la actividad parlamentaria tan activa que ha llevado durante estos años de posición al gobierno, además con una retórica bastante encendida, lo cual despierta las simpatías de cierta parte del electorado de derechas, indudablemente. Creo que Ciudadanos está en un punto de inflexión en el cual las propias bases sobre las que hasta ahora se había erigido su proyecto político se están tambaleando y, por lo tanto, yo creo que la tendencia va mucho más allá, es mucho más profunda como para poder arreglarse con simplemente la presentación de un candidato o de una cara conocida. Yo creo que aunque presentaran a Barack Obama como candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid, la tendencia de Ciudadanos a la baja es una realidad nacional que necesita una renovación de proyecto. Hay que recordar que Edmundo Bal es un fichaje que hizo Albert Rivera para las elecciones de... yo creo que fueron... no sé si fueron las de... no, fueron las de abril o las de noviembre, ¿no? De hecho, Edmundo Bal entró en el Congreso después de que Albert Rivera renunciara a su acta de diputado. Yo creo que fue las de noviembre y se le presentó como un fichaje anti-Sánchez porque había sido un miembro del Poder Judicial que se había opuesto a lo que proponía la Fiscalía del Estado, ¿no? En ese sentido sí que despierta una cierta simpatía entre los votantes de centro-derecha. Juan, ¿tú crees que si Ciudadanos no entra en Madrid estaremos asistiendo al fin de Ciudadanos? ¿O quizás el fin ya parezca inevitable, pero acelerará ese fin? Yo, Jorge, creo que Ciudadanos ya va a tocar fondo en estas elecciones de la Asamblea de Madrid. Creo que el giro inexplicable que han dado, que no han sabido explicar ni a sus votantes ni a sus afiliados que están desafiliándose de una forma continua, es un goteo, un goteo continuo de desafiliaciones. Y creo que va a ser el punto y final de un proyecto que podía haber sido útil en España, pero que al final lo que ha representado no ha sido al votante de centro. Porque en el centro político, y yo lo he dicho muchas veces aquí en Lowpot, como defensor del centro que soy y me considero una persona de centro, no es ser un partido bisagra y que vaya dando bandazos y cambiando discurso. Es decir, yo creo que el centro que deberían representar es el de la voluntad, el entendimiento, un poco más la sensatez, la moderación. Pero eso es que es todo lo contrario a lo que han hecho, por ejemplo, en Murcia, entregando el ayuntamiento al PSOE con Podemos, pactando con Podemos. Entonces, yo creo que, pese al efecto VAL, que es un gran candidato, Ciudadanos no va a entrar en la Asamblea de Madrid. Tenemos que tener claro que todo voto que vaya a Ciudadanos es un voto que va a ser para Ángel Gabilondo, Mónica García y, por supuesto, Pablo Iglesias, porque no tendrán pudor el señor Gabilondo en pactar con Iglesias. Así que yo creo que Ciudadanos en estas elecciones va a tocar punto y final. Jorge, una puntualización simplemente, que también señalar que entre el discurso y el contenido realmente político de Edmundo VAL como figura, en realidad existe una disociación, porque a pesar de la retórica tan encendida que tiene contra el gobierno, realmente dentro de las corrientes internas de Ciudadanos no es ni mucho menos de lo más derechoso, es más bien, de hecho, de la corriente progresista. Sí. Pedro, ¿tú crees que no entrar en Madrid supondría el fin para Ciudadanos como proyecto político? Me atrevería a decir que sí. Me atrevería a decir totalmente que sí, principalmente porque Madrid es el centro, yo creo, pese a que nacieron en Barcelona, nacieron en Cataluña, su ámbito principal es Cataluña, yo creo que perder Madrid es perder un pilar fundamental, sobre todo cuando venían de bastantes votos, venían de una estructura bastante arraigada. Tercer partido más votado, 26 escaños y, como decimos, ostentaban varias consejerías, incluida la vicepresidencia del gobierno de Madrid con Ignacio Aguado. Claro, y comentando, vienen de varios fracasos ya, Ciudadanos ha perdido casi toda la representatividad en Cataluña, pienso que esté su fin, lamentablemente, pienso que era un proyecto que, de haberse consolidado, alejó todos sus principios, no solo desde que se fue a Albert Rivera, que yo creo que ya fue una mala decisión de por sí. Pienso que, además, no ha sido una buena concatenación de decisiones, no se han llegado a pensar del todo en las decisiones, se han tirado más por seguir agarrados al poder, tratar de llevar a cabo una última decisión, una última búsqueda de tratar de salvarse, pero lamentablemente pienso que este es su fin. Hay gente que dice que realmente el problema de Ciudadanos fue jugárselo a toda una carta, que fue intentar convertirse en el nuevo PP. Lo intentó Albert Rivera en las elecciones de abril, no lo consiguió quedándose a nueve escaños, si no me equivoco. Lo intentó también las municipales y autonómicas, que tampoco lo consiguió, lo cual parecía obvio, teniendo en cuenta la fuerte estructura territorial del PP en toda España, y desde ese momento han sido presos de su propio marco mental, al parecer. Un marco mental y una crisis interna que ha dejado salidas de militantes, salida de cargos importantes. Uno de los rostros, por ejemplo, con mayor relevancia dentro de Ciudadanos en los últimos años era su líder en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, que se ha confirmado que va como número 5 en las listas del Partido Popular de cara a estas elecciones. ¿Cómo valoráis el fichaje de Toni Cantó, Jaime? ¿Tú crees que el fichaje de Toni Cantó es positivo para el PP? ¿Refleja el futuro de lo que va a ser el centro de derecha en España? Quiero decir, ¿los votantes o cargos de Ciudadanos, igual que Fran Herbías, yendo hacia el Partido Popular? Bueno, sí, claramente. Claramente es una jugada muy buena por parte del PP. Toni Cantó era una persona que veía que no había futuro en Ciudadanos, y quiere seguir en política y claramente va a beneficiar al PP, ya que todas esas personas que han sido votantes de Ciudadanos van a reafirmar con Toni Cantó, ya que era una persona muy querida dentro del centro derecha de Ciudadanos, aunque pertenecía a UPyD. Entonces, pues eso, va a conseguir que muchos votantes que también se abstendrían porque no quieren que entre Vox, que eso es otra cosa que habría que recargar, ya que hay muchos votantes de centro que no quieren que gobierne Vox en la Comunidad de Madrid, se abstendría. Pero yo creo que con este fichaje de Toni Cantó puede reanimar a ese ánimo al antiguo votante de Ciudadanos, que va a beneficiarle completamente a Isabel Díaz Ayuso. ¿Tú cómo valoras el fichaje, Juan? ¿Cómo se valora dentro del PP este fichaje? ¿Positivo? ¿Es, al fin y al cabo, el Ciudadanos más PP que tanto se ansiaba, pero sin Ciudadanos como tal? Sí, sí. O sea, yo creo que llevamos, desde que Pablo Castro es presidente del Partido Popular, se lleva una hoja de ruta muy clara, que es volver a unir a todo el centro derecha. Creo que, y fichajes como este de Toni Cantó, comentabas Fran Herbías, es decir, todos los militantes afiliados y, por supuesto, votantes de Ciudadanos que han quedado descontentos por este bandazo inexplicable que comentaba con anterioridad, pues son bienvenidos en el Partido Popular, que no deja de ser la casa común del centro derecha. Ese es el objetivo que se puso Pablo Casado y yo creo que estamos más cerca que nunca de darle la vuelta a la tortilla y de sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Solo si lo hacemos, uniendo el voto, podremos conseguirlo. Entonces, todos estos fichajes son beneficiosos, no solo para el Partido Popular, sino para España. Lo paradójico es que estos fichajes que reflejan en parte la unión del centro derecha han venido provocados por una propia acción de Ciudadanos, presentando esa moción de censura. No deja de ser medianamente paradójico. Pedro, Carlos, ¿qué opináis vosotros del fichaje de Toni Cantó? ¿Tenéis algo que decir al respecto? ¿Lo valoráis como una buena incorporación, un buen movimiento por parte del Partido Popular en la Comunidad de Madrid? Bueno, a pesar de la trayectoria filistea que todos conocemos de Toni Cantó, sí es cierto que había existido una cierta coherencia dentro de sus saltos entre formaciones. Y es que todas las agrupaciones, desde que empezó en Vecinos Puerto Rolódenes hasta que ya recaló en UPyD y luego en Ciudadanos, en la política nacional, había existido el punto en común de que siempre se había adscrito a formaciones que habían sido críticas con el sistema bipartidista y que tenían una voluntad de regeneración. Esta coherencia se rompe, evidentemente, al entrar en uno de los partidos tradicionales que había sido uno de los ejes de la gran crítica que había hecho Toni Cantó a la política nacional. Es cierto que él va como independiente en las listas, pero no deja de apoyar las listas del Partido Popular. Es una ruptura de su coherencia ideológica, evidentemente. Bueno, creo que es un movimiento hábil por parte del Partido Popular, que obviamente el Partido Popular tiene que mirar por sus intereses y por consolidarse como proyecto. Entonces, evidentemente, creo que Toni Cantó es una figura que, como habéis dicho, es querida dentro del centro derecha y que puede apelar a un cierto tipo de votante más beligera y más derechista que provenía de Ciudadanos. Pero es una ruptura de la coherencia ideológica de Toni Cantó como figura política. ¿Pedro? Yo creo que Toni Cantó es una persona, ya veníamos diciéndolo, es una persona que no está consolidada ni con sus propios pensamientos ni ideologías. Pienso que es un muy buen fichaje para el PP. Sin embargo, han utilizado esa carta de que es la UDA de Ciudadanos, de ese centro derecha que tanto representaba Toni Cantó. Lo ha hecho bien, por lo tanto. Sin embargo, no creo que sea una persona hábil suficiente, ya que no ha representado... Es cierto que siempre se ha situado en un centro derecha y siempre lo ha tratado de aclarar y fundamentar. Sin embargo, no creo que sea una persona fundamentalmente consolidada, como ya venía diciendo con su propia ideología, ni que haya defendido al 100% lo que haya dicho siempre. Seguimos hablando de Ciudadanos porque Ciudadanos es realmente el gran botín de estas elecciones. Como decimos, 26 escaños en las anteriores elecciones de 2019 que los partidos desean repartirse, porque Ciudadanos ni de lejos parece que vaya a conseguir esos 26. Como decimos, está de hecho en duda que puedan conseguir 7, el mínimo requerido con ese 5%. La pregunta es, ¿hacia dónde puede ir el votante de Ciudadanos? ¿Hacia el PP? ¿Hacia el PSOE? Hemos visto cómo Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista de Madrid, ha hecho varios mensajes en las últimas semanas con ánimo de tratar de acercar posturas con los votantes de Ciudadanos, tratar de atraerles a la lista electoral que él lidera. Por ejemplo, hace menos de dos semanas, en una entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, anunció que él, con este Iglesias, con el Iglesias del Radicalismo, él no quería gobernar. Lo que se ha visto también dijo en esa misma entrevista, lo cual es bastante relevante, teniendo en cuenta lo que dice el PSOE respecto a los impuestos en Madrid, que él no iba a subir los impuestos durante estos dos años. Esto parece un claro intento de acercarse a los votantes de Ciudadanos. No sé, Carlos, si tú lo ves así. En caso de que sea un intento de acercarse a los votantes de Ciudadanos, ¿tú crees que el PSOE realmente puede acercarse a los votantes de Ciudadanos? Bueno, además de un intento de acercarse a los votantes de Ciudadanos, creo que declaraciones como la referente a la fiscalidad del candidato del Partido Socialista el otro día en la Sexta, son también sintomáticas de en qué parámetros se desarrolla el discurso político en la Comunidad de Madrid actualmente y qué grupos tienen la hegemonía en el terreno discursivo, lo cual es también, en realidad, el terreno cultural, político, social y es evidente que el discurso en la Comunidad de Madrid está movido a la derecha. Es un discurso que exige más moderación a las formaciones de izquierdas y, sin embargo, permite a las formaciones de derecha ser más laxas o ser más ortodoxas. Sí, parece claro que hay un cierto consenso, igual que lo hay en Cataluña con otros temas como la escuela concertada, en Madrid hay un cierto consenso entre los habitantes de no querer subir impuestos, que es un consenso mayoritario. La pregunta es, aparte de si atraerá a votantes de Ciudadanos con este discurso, ¿tiene Ángel Gabilondo o el Partido Socialista credibilidad al decir que no va a pactar con esta iglesia? ¿Tú, Juan, crees que a este Partido Socialista se le puede dar, o sea, a los votantes le darán credibilidad a estos argumentos de Ángel Gabilondo, teniendo en cuenta que fue una estrategia medianamente parecida a la que siguió Pedro Sánchez en las elecciones de noviembre, si no me equivoco, en la pre-campaña de las elecciones de noviembre de 2019? Para nada, vamos. La credibilidad del señor Gabilondo es la misma que la del señor Sánchez, que 24 horas después de las elecciones se dio el abrazo con Iglesias. Y, además, eso los madrileños lo tienen clarísimo. Es decir, yo creo que quien se crea en la Comunidad de Madrid que el Partido Socialista no pactara con Iglesias, yo, sinceramente, no sé a dónde ha estado en los dos últimos años donde se ha demostrado una nula coherencia y una nula vergüenza y un nulo cumplimiento de las promesas electorales que también hablaban, como tú dices, de que Pedro Sánchez no iba a pactar con Pablo Iglesias. Es decir, yo creo que en la Comunidad de Madrid todo el mundo sabe que Gabilondo va a pactar con Iglesias si hace falta. Parece una cuestión matemática, ¿no? Tal y como lo presentó Gabilondo, PSOE, Ciudadanos más Madrid, no dan los números, ¿no? Tal y como lo que reflejan las encuestas es que ese bloque quizás no llegue ni a los 50 escaños o ni siquiera a los 55, ¿no? Se quedarían muy lejos de los 69 que son la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid actualmente necesarios para gobernar. Pedro, ¿tú crees que el discurso de Gabilondo es efectivo para atraer a votantes de Ciudadanos? Yo velo porque no, sinceramente. Velo porque no, ya que, como escuchamos, hace unos años en su speech a Pedro Sánchez diciendo que no dormiría tranquilo en su cama si estuviese gobernando junto con Pablo Iglesias. Pienso que el votante de Ciudadanos, yo creo que, espero que me demuestre que es lo suficientemente coherente como para no acudir a ese PSOE de Gabilondo y acudir más a ese PP de Ayuso. Es por lo que velo principalmente, ya que yo creo que ha perdido, como ya se venía diciendo, toda la credibilidad el PSOE, con ese mismo speech repetido una vez y otra a ver si cuela esa especie de estrategia para ver si pueden colar a algún votante. Sin embargo, como si es que lo acabo de comentar, pienso que en Madrid tenemos bastante claro cuál es el speech del PSOE y que es totalmente propagandístico, falso, y trata de engañar con tal de rascar el poder y no importar tanto en la gestión, sino el conseguir primero el poder y luego ya de la gestión hablamos dentro, cuando llevamos dos o tres años gobernando, ya habíamos hecho fracaso. En las elecciones generales, esta estrategia de atraer al votante de Ciudadanos que utilizó Sánchez pareció no surtir efecto. Los estudios, los sondeos, muestran que más o menos solo el 5% de la gente que había votado de los electores que habían optado por Ciudadanos en abril pasaron a optar por el PSOE. Hay que tener en cuenta que Ciudadanos perdió 47 escaños, por lo tanto es una cifra bastante baja. Vamos a hablar de otro de los esloganes que está utilizando el PSOE en los últimos años de las campañas electorales, que es tratar de concentrar el voto en el PSOE para evitar que Vox entre a las instituciones. Ayer Pedro Sánchez dijo que hay que evitar que Madrid sea la primera región de Europa en la que gobiernan los ultras en referencia a la posible entrada de Vox en el gobierno. Jaime, te pregunto también si quieres respecto a los discursos de Gabilondo de fiscalidad y los pactos con Iglesias para atraer al voto entre Ciudadanos y también, como digo, sobre esta cuestión del discurso de Sánchez ayer de tratar de concentrar el voto en el PSOE, que es un discurso que ya vimos a lo largo de las campañas para las elecciones generales de 2019, para evitar que Vox crezca, que llegue a las instituciones. ¿Crees que el discurso de Gabilondo va a atraer a votantes de Ciudadanos? ¿Crees que el discurso del PSOE va a funcionar? Es decir, ¿funcionará el efecto anti-Vox como pudo funcionar en gran parte en las elecciones de abril y de noviembre? Vale, bueno, pues respondiendo a la primera pregunta en cuanto al votante de Ciudadanos, yo creo que si el PSOE juega a intentar atraer el votante de Ciudadanos, se equivoca. Lógicamente viene una experiencia de Cataluña en la que ha conseguido que todo el votante de Ciudadanos, no todo, pero la mayor parte del votante de Ciudadanos vaya hacia el PSOE, pero aquí en Madrid es una situación completamente distinta y el votante de Ciudadanos se va a ir completamente al PP o a la abstención. Por lo tanto, yo creo que se puede acercar al votante de Ciudadanos, a Gabilondo representa el centro izquierda, pero no creo que le surja efecto, sino lo que le va a surgir efecto va a ser esta segunda pregunta que me hacías, que es aglutinar el voto de la izquierda en el PSOE para evitar que Vox entre en el gobierno. Yo creo que esta estrategia que juega principalmente en el discurso del miedo, que como decía Iván Redondo, que en campaña electoral lo primero que hay que hacer es jugar con el miedo, primero tenemos unos sentimientos y luego ya pensamos, entonces yo creo que el PSOE se aglutina este voto de izquierdas para evitar ese discurso y para evitar que Vox entre en las instituciones es la estrategia que le va a funcionar, que es la estrategia que usó en las generales. Así que yo creo que no tiene que optar por el votante de Ciudadanos, sino más por esta estrategia y movilizar a la izquierda que se abstendría. Mencionabas una cosa muy interesante y que es totalmente cierta y es que el PSOE, el PSC en Cataluña en las elecciones de febrero fue capaz de atraer el voto de Ciudadanos, pero la realidad en Cataluña es totalmente, demoscópicamente, totalmente diferente a la de Madrid. El votante de Ciudadanos en Cataluña es un votante de centroizquierda, propio del área metropolitana de Barcelona, donde siempre ha ganado el PSC y en Madrid, me atrevería a decir que es diferente, el votante de Ciudadanos suele venir del Partido Popular, o al menos así lo reflejan los repartos de escaños, porque la derecha ha seguido sumando, el centro derecha ha seguido sumando estos últimos años en Madrid. Carlos, el efecto Antivox, ¿crees que va a funcionar? ¿Crees que el efecto Antivox hacia dónde va dirigido? ¿A concentrar o a movilizar al votante izquierda que piensa abstener? ¿O a atraer a gente de centro, incluso centro derecha, que no quiere ver a Vox en el gobierno? Bueno, yo creo que por la propia configuración de las elecciones madrileñas, que por cierto son bastante proporcionales, es decir, no se dan grandes sobras de representaciones ni infrarrepresentaciones, como por ejemplo las elecciones nacionales, entonces hay un discurso que tiene un recorrido muy limitado en unas elecciones autonómicas como la de Madrid, y es el voto de la concentración, especialmente el voto de la concentración en la izquierda, que tiene más proyectos y tiene proyectos más divididos. En cuanto los tres proyectos de izquierda que se postulan ahora mismo superen el umbral del 5%, que parece que los tres evidentemente van a hacerlo, no tiene mucho sentido hablar de un voto de concentración o de un voto útil, porque realmente al ser muy proporcional el sistema de reparto de los escaños, el espacio va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, en las elecciones autonómicas de 2017, si no recuerdo mal, las anteriores, esas, las de 2015, Podemos recibió, ganó 27 escaños. En las siguientes... El partido 20. No, no, pero tengamos en cuenta una cosa, se produjo la fractura de ese espacio político, no de la formación, de ese espacio político, y lo que sacaron fueron 20 más Madrid y 7 Podemos, es decir, el espacio político ocupaba el mismo espacio electoral y el mismo espacio dentro de la asamblea. Por lo tanto, el voto útil es un discurso que tiene muy poco recorrido dentro de la izquierda en unas elecciones así. Y luego, con lo de respecto al voto anti-Vox, hay que tener en cuenta que también aquí hay un factor determinante, que si Ayuso necesita a Vox aritméticamente para formar un gobierno, sería el primer gobierno autonómico de España en el que entra Vox de forma activa, no como apoyo extraparlamentario, de forma activa, si entra, que no está tan claro. Pero sería la ruptura de un tabú, sería la normalización de Vox en la vida política y sería la institucionalización de Vox. Por lo tanto, sí que ahí hay una base importante que puede jugar tanto el PSOE como todas las formaciones de izquierdas, por supuesto. Juan, ¿tú crees que Vox exigirá al Partido Popular entrar en el gobierno? ¿Crees que a Vox le interesa entrar en el gobierno, tener responsabilidades de gestión? Para nada, para nada. Yo creo que, bueno, para empezar, nuestro objetivo es conseguir la mayor amplitud de representación de los madrileños y luego, por supuesto, estamos abiertos a hablar con todo el mundo, pero a la hora de preguntarme si entraría en un gobierno, yo creo que Vox no entra en un gobierno porque se le diluyen las medidas, se le diluyen la ideología a la hora de gestionar. Entonces, no creo que se produzca. Si me permites también contestarte a lo de a dónde va el discurso antivox, a mí me hace mucha gracia porque escuchaba ayer en la sexta noche a la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablar de que había que aislar a los extremismos cuando es el señor Sánchez, presidente del gobierno, el que en el año 2015 le entregó los principales ayuntamientos del país, las principales comunidades autónomas y ahora los tiene sentados en el Banco Azul a los extremistas de este país. Entonces, no se puede hablar de aislar al extremismo si lo tienes en el gobierno porque es que el Partido Popular no gobierna en ningún lado con los extremismos pero es que yo sí. Entonces, lo de consejos vendo que para mí no tengo que se lo apliquen un poco porque es que no se puede vender eso en esta campaña electoral. Pedro, ¿tú crees que a Vox le interesa entrar en un gobierno? Porque es verdad que lo que decía Juan, que quizás dentro del gobierno un partido que es más outsider actualmente como Vox o como fue Podemos en su momento esos tipos de partidos que se oponen en parte a la política tradicional cuando entran en los gobiernos su discurso pierde poder, pierde fuerza. Entonces, ¿tú crees que a Vox le interesa entrar en el gobierno? Y si le interesa, ¿crees que el PP permitirá que entre? Yo si estuviese dentro de Vox la estrategia que tomaría es no entrar dentro del gobierno principalmente ya que yo acabaría de gestar ese votante de Vox acabaría... Yo creo que sinceramente iría por una vía más de atacar al PP, tratar de debilitarle aún más ya que nace como respuesta en teoría al PP. Gran parte, bueno, ya vemos que el principal líder Abascal se fue del PP. Fue diputado con el PP en el Parlamento Vasco durante varias legislaturas. Por lo que no creo que le vendría bien y yo creo que a largo plazo perdería credibilidad ese discurso que llevan demandando estos últimos años. Sin embargo, en lo que a mí respecta yo creo que lo que te he dicho ya yo me quedaría en esa posición y un poco más. Bien. Jaime, hablabas antes, decías al principio que es una de las cuestiones interesantes de estas elecciones que claro que el PP al menos así lo reflejan las encuestas no tiene mayoría absoluta y que va a necesitar a Vox ya sea como apoyo externo del gobierno o formando parte del mismo, del Ejecutivo. ¿Tú crees que Vox quiere entrar en el gobierno? ¿Crees que el PP va a permitir que Vox entre en el gobierno regional? Bueno, efectivamente el PP no va a sumar mayoría absoluta o sería muy, muy difícil que sume mayoría absoluta. Lo que van a vender en campaña va a ser que el Partido Popular no va a pactar con Vox. Esto es el mensaje que van a vender en campaña. ¿Para qué? Para atraer a todo votante de centro que no votaría Ciudadanos y sí que votaría al PP pero no quiera Vox en el gobierno. ¿Cuál va a ser la realidad? La realidad va a ser que Vox va a exigir entrar en el gobierno como ya está haciendo en distintos ayuntamientos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Maja Onda recordemos que gobierna el PP con Vox y teniendo Vox únicamente tres concejales así que claramente si dan los números y el PP necesita Vox va a gobernar el PP con Vox. Luego otra cosa sea el mensaje que veamos en campaña para movilizar el votante del PP y que no pierdan votantes como decía que no quieren a Vox en el gobierno. Pero vamos, me pondría la mano en el fuego de que así va a ser. Hablabas antes, Carlos, de la concentración del voto de la izquierda que no tiene mucho sentido apelar a la concentración del voto pero sí que hemos visto en las últimas semanas como Más Madrid Mónica García ha apelado a la concentración del voto en Más Madrid de la izquierda a la izquierda del PSOE valga la redundancia esa izquierda transformadora como ellos mismos se definen. Hemos visto también una Mónica García en las últimas semanas en especial esta misma semana un discurso muy duro contra Ayuso por la política bueno, el tema de los franceses que están en Madrid afirmando en diversas ocasiones que Madrid se ha convertido en el Magaluf de Europa ¿es esta la línea que va a seguir Más Madrid para diferenciarse de Podemos? Es decir, ¿qué crees tú que va a utilizar Más Madrid para diferenciarse de Podemos y seguir siendo más potente que el proyecto de Pablo Iglesias en la comunidad? Bueno, yo para empezar que por cierto no lo he respondido antes creo que Más Madrid va a consolidarse como una fuerza más grande que Podemos en la comunidad de Madrid y que Podemos no va a conseguir el sorpaso pero es que además creo que también que hay una diferenciación muy clara realmente Podemos y Más Madrid no tienen el mismo espacio político a pesar de que tengan espacios comunes no tienen el mismo espacio político yo creo que Más Madrid es de alguna forma la refundación de lo que puede ser un nuevo proyecto a nivel nacional del espacio de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista un proyecto con una voluntad más ecléctica más transversal menos ortodoxa en lo ideológico y que pueda apelar a construir mayorías que vayan más allá de las etiquetas ideológicas a pesar de evidentemente mantenerse como un proyecto de izquierdas en este sentido se podría decir que es la materialización de la visión que hasta hace poco había sido una corriente interna de Podemos encarnada en Íñigo Arrejón pero la materialización pues eso por ejemplo de las tesis más cercanas a la clau de la desidiologización un proyecto más transversal al final el conflicto en Vista Alegre que tú y yo lo hemos comentado en muchas ocasiones se da parte de eso ¿no? de hacia dónde va Podemos un partido más a la izquierda o un partido más transversal que pueda votar pueda apelar a un votante que no sea el tradicional de Izquierda Unida o el tradicional votante de Izquierdas del Sol y sobre todo que yo creo que un proyecto como el de Más Madrid que en realidad también se puede aplicar a más país es una tendencia a la desideologización estética es decir de alguna forma renovar los discursos los puntos comunes y los ejes culturales a los que ha apelado la izquierda radical tradicionalmente para reconvertirlos hacia algo más transversal y que pueda tener una voluntad más inclusiva desde luego por parte de Más Madrid es un reflejo de esto que comentas el uso de los símbolos Más Madrid apenas utiliza símbolos de izquierda como si ha de Podemos tú te vas a un acto de Podemos y verás banderas de la república o incluso comunistas y nunca verás eso en un acto de Más Madrid yo creo que a todos los votantes de Más Madrid bueno al menos a todos los dirigentes de Más Madrid tienen claro el espacio político en el que están pero creen que es necesaria una evolución del terreno de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia Más Madrid vamos a recortar a los oyentes Más Madrid en las anteriores elecciones obtuvo en las de 2019 un 14,65% del voto y Podemos un 5,56% es decir Más Madrid obtuvo más de 9 puntos su porcentaje de voto fue 9 puntos superior al de Unidas Podemos que presentó a Issa Serra como candidata de hecho su hermana Clara Serra iba de número 2 de Rejón en Más Madrid reflejo también de la ruptura de Podemos Jaime tú ¿cuál crees que puede ser el mensaje de Más Madrid para tratar de diferenciarse de Podemos y de apelar al votante que se encuentra a la izquierda del PSOE o incluso al propio votante del Partido Socialista? Bueno pues yo creo que Más Madrid actualmente lo que está haciendo no es esta estrategia que tú dices yo creo que más bien la estrategia que está usando ahora es una estrategia errónea desde mi punto de vista y es esa crítica continua a Isabel Díaz Ayuso que es esa crítica que vendría desde una izquierda más radical como una izquierda como Podemos intenta ganarse todo ese votante que se va a tirar a Podemos que hacía a lo mejor que no les votaba en las últimas perdón en las últimas elecciones de Madrid autónomas efectivamente pero yo creo que esta estrategia si continúan con esta estrategia Más Madrid se va a ver va a ver empeorado sus resultados y yo creo que la estrategia que deberían de usar sería esta estrategia de propuestas de municipalismo de situarse a esa izquierda alternativa pero no extrema de Podemos sin embargo alternativa al Partido Socialista que no refleje el status quo del Partido Socialista sino que refleje esa izquierda alternativa propositiva dialogante y no esa izquierda agresiva que está representando actualmente Mónica García y que desde mi punto de vista es una estrategia que es muy fallida desde Más Madrid si continúan con esta línea Juan no sé si tú crees que esta estrategia de Más Madrid esta línea de Mónica García tan dura bueno al menos dura en las últimas semanas con Isabel Díaz Ayuso se debe a precisamente a lo que la intención es consolidar lo que tú comentabas al principio del programa que es mostrar que ellos han sido la verdadera oposición al gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los dos últimos años que ha durado esta legislatura sí yo políticamente claro porque moralmente lo puedo juzgar y desde muchas desde muchas maneras pero pero políticamente estoy en desacuerdo con lo que dice Jaime yo creo que es una estrategia muy inteligente la que está siguiendo Mónica García que al final el electorado por el que pelea es el del señor Gabilondo que ha sido un inmóvil ha sido el inmobilismo hecho político que no ha hecho ni oposición ni nada Isabel Díaz Ayuso llegó hasta tarde para presentar una moción de censura para evitar a los madrileños que acudieran a las urnas y el de Pablo Iglesias que no ha hecho política en Madrid lo que ha hecho ha sido decir me bajo a la Comunidad de Madrid como si fuera un descenso en su escalofón dentro del partido para intentar que mi partido no desaparezca entonces Más Madrid y Mónica García yo creo que están siguiendo una estrategia de decir oye aquí hemos sido nosotros la oposición claro el problema es que y esto ya a título personal como persona de centro derecha te lo digo yo el partido que tiene como medidas estrellas cerrar un hospital público y subir los impuestos a la Comunidad de Madrid pues no sé cómo le va a ir en las elecciones Vamos cerrando el bloque de los mensajes electorales le cedo la palabra a Pedro para preguntarle acerca del eslogan electoral que va a marcar esta campaña o que lo ha marcado el eslogan electoral del Partido Popular Comunismo-Libertad que era un principio era Socialismo-Libertad llegó Pablo Iglesias como candidato o anunciando su intención de serlo y ya lo es confirmado por las bases y Isabel Díaz Ayuso cambió el eslogan a Comunismo-Libertad ¿Qué te parece el eslogan? ¿Crees que es un eslogan populista en los términos que se plantea? Lo creo completamente pienso que es un eslogan sin embargo bastante rompedor pero creo que no es nada acorde y creo que una vez más se demuestra esta política cada vez más artificial y cada vez menos consolidada en la utilidad en la coherencia En las emociones ¿no? Sí Muchas veces lo hemos hablado Sí No lo veo le podría sacar fallos por todos lados sin embargo creo que en la política que se está dando en la Comunidad de Madrid es bastante eficiente y eficaz Carlos ¿Es un eslogan eficaz? ¿No es un eslogan eficaz? ¿Es un eslogan populista? ¿No es un eslogan populista? Bueno creo que aquí hay que separar ¿no? Es un eslogan eficaz para el electorado al que quiera apelar es un eslogan realmente muy polarizador es un eslogan que crea una dicotomía pero creo que es un eslogan tremendamente hábil al margen al margen de valoraciones morales que pueda hacer yo como persona de izquierdas pero es un eslogan hábil por una razón sencilla más allá de la polarización y de que centra el debate o el voto de la derecha en Díaz Ayuso como la única oposición a la izquierda radical es que además retuerce el lenguaje de una manera en el que coge el concepto de libertad económica y le quita la palabra económica y entonces se hace una asociación directa entre la libertad y la libertad económica como si no hubiera una diferencia de ningún tipo entre esos dos conceptos entonces de alguna forma se produce hablaba antes de la desideologización estética de Más Madrid pues aquí se produce yo creo una despolitización de la política lo que se trata de hacer es introducir un concepto como si no tuviera que estar sujeto a los términos del debate político y por lo tanto hacerlo algo transversal y totalmente hegemónico y absolutamente integrado dentro del imaginario colectivo entonces por lo tanto es una avanzadilla y una ofensiva económica una ofensiva política muy clara de la derecha para introducir la libertad económica como algo indisociable del imaginario colectivo y de la mente del votante y hay que tener en cuenta el valor que ha adquirido la palabra libertad más aún se cabe en los últimos meses con el confinamiento y las restricciones causadas por la COVID Jaime el comunismo libertad eficaz populista ambos ninguno bueno sí es un eslogan completamente eficaz para el partido popular el partido popular yo creo que lo que está apelando es a lo mismo que pasó con el efecto Illa en Cataluña y por eso planteaba antes lo de lo de más Madrid y más Madrid cuando critica Isabel Díaz Ayuso lo que estás haciendo es campaña a Isabel Díaz Ayuso es lo mismo que pasaba en Ciudadanos cuando criticaban a Illa Ciudadanos estaba haciendo campaña a Illa entonces lo que ha querido el partido popular con este eslogan de comunismo o libertad es que los otros partidos si caen en la tentación de usar el mismo eslogan si caen en la tentación de hablar de este eslogan lo que le están haciendo es campaña a quien ha lanzado este eslogan que es el partido popular por lo tanto es muy eficaz para el partido popular es un eslogan que a nivel político es completamente populista y no tiene ningún tipo de contenido y bueno caerían en la tentación como ya he dicho tanto el partido socialista que es muy hábil y tiene buenos asesores que no están cayendo en la tentación de recurrir recurrir a lo que el partido popular quiere que haga pero sin embargo sí que estamos viendo que está cayendo tanto más Madrid como Podemos por lo tanto sí que es un eslogan a nivel de marketing muy eficaz pero a nivel político muy poco con muy poco contenido Juan ¿qué opinas del eslogan del partido popular de cara a las elecciones? Bueno pues yo estoy completamente en desacuerdo con lo que acaba de decir Jaime es decir no creo que sea un eslogan populista creo que lo sería si no tuviéramos nada detrás que ofrecer detrás del eslogan pero lo que tenemos es la gestión de estos dos años de Isabel Díaz Ayuso en el que ha sido la que ha gobernado y ha trabajado para salvar vidas sin destruir los empleos y yo creo que es un eslogan eficaz que no es nada populista porque tiene detrás todo el carácter de medidas concretas en las que nos presentamos a estas elecciones y que al final lo que hace es bueno pues que el 4 de mayo los madrileños sepan que estas no son unas elecciones normales unas elecciones especiales en las que nos jugamos la libertad que bueno pues y nosotros vamos a defender los madrileños y desde el partido popular nuestra forma de vivir nuestra forma de vivir que al final pues bueno los últimos dos años que hemos vivido han sido muy complicados es la verdad y para la presidenta más que ha demostrado tener yo creo una cintura suficiente para llegar a acuerdos y tener un gobierno estable hasta el bandazo de ciudadanos y entonces nosotros con este eslogan lo único que intentamos nuestra única vocación y objetivo es conseguir una victoria lo más amplia posible Hablamos ya de encuestas para ir cerrando esta interesante tertulia en el estreno de Política Joven porque bueno hay muchas encuestas han salido muchas encuestas a lo largo de las últimas semanas pero la mayoría reflejan tres cosas uno que el PP va a ser la primera fuerza dos que la derecha va a sumar y tres que el PSOE será la primera fuerza dentro de la izquierda no obstante hay muchas incógnitas dentro de este panorama de las elecciones por ejemplo no queda claro si Ciudadanos entrará o no no queda claro si Vox crecerá o no no queda claro si Más Madrid quedará por encima de Podemos bueno incluso si de izquierda sumará todo está por ver porque las encuestas como decimos todavía no estamos ni en campaña estamos en pre-campaña y queda más de un mes para las elecciones he recogido dos de las encuestas que se han publicado en los últimos 14 días la primera de ellas es de GAT3 y la segunda es de Sociométrica porque son encuestas que dentro de seguir esta línea como decimos de que el PP es primera fuerza la derecha suma y el PSOE es la primera fuerza en la izquierda pues muestran algunas diferencias la una de la otra por ejemplo la de GAT3 el PP tiene 61 y Vox 11 Podemos 15 Más Madrid 13 y el PSOE 36 y en la de Sociométrica el PP tiene 53 Ciudadanos entraría con 7 Vox obtendría 17 el PSOE 31 Más Madrid 17 y Unidas Podemos 11 es decir es decir las principales diferencias son entre la de Sociométrica la de GAT3 con Sociométrica Ciudadanos entraría según el sondeo de Sociométrica Más Madrid quedaría encima de Podemos y Vox crecería respecto a 2019 estando más bajo el PP que en la de GAT3 en la de GAT3 el PP tiene 61 en la de Sociométrica 53 Vox tiene 11 en la de GAT3 y en la de Sociométrica 17 como decimos Podemos en la de GAT3 15 Más Madrid 13 en la de Sociométrica Más Madrid 17 y Unidas Podemos 11 yo quiero que juguemos un poco aquí a hacer el adivino y os pregunto ¿qué creéis que se adecua más a la realidad? se acerca más a lo que veremos el 4 de mayo ¿creéis que Vox va a crecer por ejemplo respecto a 2019? habéis respondido la pregunta de Más Madrid y Podemos ya la hemos respondido a lo largo del programa la mayoría pensabais que Más Madrid va a quedar por encima de Podemos Ciudadanos la pregunta es si Ciudadanos entrará o no más o menos también la hemos respondido pero más o menos ¿hacia dónde creéis que van las elecciones? Vox por ejemplo ¿creéis que va a crecer respecto a esos 12 escaños que obtuvieron en 2019? ¿o habrá una concentración dentro de la derecha en el voto a Isabel Díaz Ayuso? Carlos ¿tú qué opinas? Bueno yo creo que hay que tener en cuenta que las encuestas electorales no son nunca predicciones a futuro y no pueden ser tomadas como tal son una foto de un momento político concreto es decir si ahora mismo hay una encuesta que le da a Isabel Díaz Ayuso 113 escaños eso es un reflejo de una tendencia política concreta de un día concreto y que además puede estar sujeto a la actualidad política de ese momento tengamos en cuenta que quedan casi dos meses para las elecciones un mes y algo y también tengamos en cuenta que esas son unas encuestas que ni siquiera han tenido una campaña electoral de por medio y en campaña además de que todo vale todo puede pasar entonces yo creo que bueno la tendencia es evidente que es a la consolidación del Partido Popular como fuerza hegemónica en la derecha y como primera fuerza en la Comunidad de Madrid pero creo que no está para nada todo vendido y que hay que ser muy cauto Juan ¿qué opinas de las encuestas? ¿crees que Vox se va a consolidar va a crecer respecto a ese 8,86% del voto que obtuvo en 2019? ¿crees que el PP va a concentrar el voto de la derecha? Pues mira siguiendo lo que hablábamos yo creo que hay que ser muy cauto con las encuestas creo que queda mucho partido por jugar pero sí soy optimista es decir creo que estamos consiguiendo desde el Partido Popular llegar a los madrileños con la gestión de Isabel Díaz Ayuso que al final es conocida y notoria por toda la ciudadanía creo que estamos consiguiendo unificar el voto y dar a entender que todo voto de centro derecha que no vaya Isabel Díaz Ayuso será una oportunidad para que Ángel Gabilondo para que Pablo Iglesias y para que Mónica García lleguen al gobierno de la Comunidad de Madrid y nos quiten la libertad de la que disfrutamos en nuestra región así que bueno pues creo que hay que ser cauto creo que estamos en la buena dirección y que vamos a consolidarnos y respecto ya a la pregunta que me hacías de Vox yo creo que la inercia le llevará a crecer respecto a las elecciones de 2015 pero creo que va a ser la primera de las elecciones después de las catalanas en las que el auge de Vox no se va a ver tan representado en la Asamblea de Madrid hablando de las catalanas en las catalanas la participación cayó de un 79% a un 52% si no me equivoco cayó casi 30 puntos ¿tú crees que la participación va a caer en la Comunidad de Madrid? ¿afectará el hecho de que sea martes? hay que recordar que bueno a pesar de ser martes de ser día de bueno laborable los trabajadores tienen un mínimo de dos horas para ir a votar la participación en las últimas elecciones fue un 68% digo en las de Madrid en Madrid la participación se mueve siempre entre un 65% y un 70% en los últimos años en las últimas décadas mejor dicho ¿cómo ves la participación? ¿crees que caerá? ¿crees que subirá? ¿se mantendrá? Sí pues la verdad es que la participación es otra de las incógnitas que tenemos ya no solo en el resultado porque depende de cómo avance la pandemia depende de cómo avance la movilización del electorado pues puede ser vamos es desde luego un punto a tener en cuenta en cómo va a acabar siendo el resultado electoral yo creo que la gente está movilizada creo que los madrileños no le tienen miedo a acudir a las urnas ni aunque haya la pandemia creo que el voto es seguro animo desde aquí a todo el mundo a votar porque el voto va a ser seguro el voto por correo también por mucho de los bulos que corren por las redes sociales y hay muchos es verdad que decías que hay muchos bulos que dicen hay que decirle a la gente que el voto por correo es totalmente seguro nadie va a vivir el voto si votas por correo tenemos que confiar en nuestro sistema democrático y el que no pueda o no quiera acudir a las urnas presencialmente que repito va a ser completamente seguro y además que creo que se va a realizar de forma masiva porque el electorado está movilizado es decir creo que no va a haber una alta abstención pues votar por correo que nuestro sistema democrático está garantizado Pedro ¿tú crees que habrá mayor o menor movilización? ¿qué opinas? en principio no creo en las predicciones ni en las encuestas pero desde mi propio enfoque creo que si crece Vox es desde un porcentaje muy pequeño es decir no veremos lo que sucedió en Cataluña no yo creo que cuadruplicando casi no, no, no nada sin embargo volviendo bueno cambiando totalmente de tema apoyando esta propuesta de promover el voto pienso que las elecciones deben de debe acudirse a las elecciones pienso que el voto ya está garantizado que va a ser seguro con la distancia de seguridad conveniente etc además del voto por correo por lo que yo también promuevo el acudir a votar y sobre todo a las personas que acaban de cumplir los 18 años o las personas que lo han cumplido en el año pasado a que voten pero sin embargo quiero mandar un mensaje de que se vote con conciencia habiendo antes pensado y viendo desde un punto de vista del cual no entre ningún tipo de idea vendida por un eslogan barato pensamiento crítico eso es lo que claro lo que lo que defiendo es un pensamiento crítico y antes analizando todas las propuestas todas las candidaturas y no leyéndose solo el título de lo que dice el representante de cada partido político Carlos participación hacia arriba hacia abajo igual bueno creo que la participación va a ir hacia abajo y que eso además podría perjudicar bastante a la izquierda de todas formas también va a ser una incógnita porque es cierto lo que ha dicho Juan de que el electorado está bastante movilizado por lo tanto creo que se jugará ahí un una situación una dicotomía una balanza ¿no? que se pondrá de un lado evidentemente la situación de la pandemia que hace que la gente sea más recelosa de salir hacia un lugar donde pueda haber aglomeraciones como puede ser un colegio electoral pero claro por otro lado está la cuestión puramente política que es cierto que con la polarización existente el electorado a priori tendría que estar más movilizado Jaime cerramos contigo te lanzo la pregunta que lanzaba antes si crees que Vox crecerá o no y la participación se mantendrá ir hacia abajo ir hacia arriba bueno vale en cuanto a Vox bueno Vox es un partido que está en tendencia al alza pero lógicamente no va a pasar lo mismo que en Cataluña crecerá un poco en cuanto a sus resultados de las últimas elecciones pero no va a crecer tanto como ha pasado en otros comicios lo que sí que además a esto a Vox tampoco va a movilizar tanto su voto ya que le interesa que el voto de la derecha se aglutine en el Partido Popular para que tanto el Partido Popular como Vox puedan sumar y entrar en el gobierno de la comunidad de Madrid entonces en cuanto a la participación la participación lógicamente va a bajar estamos en una pandemia y la gente tiene miedo a ir a votar va a bajar pero la pregunta es cuánto bajará la participación y eso depende básicamente de los distintos partidos políticos de cómo consigan movilizar a estos votantes que se abstendrían o que no irían a votar y cómo consiguen resurgir este ánimo de los votantes para que vuelvan a entrar en cuanto a las encuestas yo considero que bueno yo opto por una encuesta a medias entre las dos yo considero que Ciudadanos sí que va a entrar va a entrar por la mínima estamos viendo una movilización masiva por parte de su afiliación tienen un buen candidato y si consiguen una movilización buena del centro conseguirán entrar y luego la otra encuesta yo planteo que Podemos va a superar a Más Madrid ya que Más Madrid todo el voto de Más Madrid se va a aglutinar por un lado este voto más radical en Podemos y por otro lado un voto más propositivo donde están lanzando muchas más propuestas desde el Partido Socialista y Más Madrid está ahí viendo un terreno en el que no se ve nada favorecido luchando contra ayusos y no planteando propuestas por lo tanto Ciudadanos considero que va a entrar va a superar Podemos a Más Madrid la participación va a bajar veremos cuánto baja pero está claro que va a bajar Vox no va a subir tanto y veremos lo que va surgiendo durante la campaña bueno pues cerramos aquí vamos cerrando ya el primer debate la primera tertulia de política joven en este formato de Lowpot que nace con motivo de las elecciones de Madrid y en el que nos centramos bueno en el debate en la tertulia en el intercambio de ideas entre jóvenes a los que les gusta les apasiona la política despido ya a nuestros invitados de hoy Pedro Martínez director de Cuaestu esperamos escucharte próximamente muchas gracias por venir muchísimas gracias a ti Carlos Portolés gracias a ti también por estar aquí con nosotros muchas gracias a ti Jorge gracias por llamarme Jorge y no Pablo Jaime Gil gracias por haberte estrenado en Lowpot ya era hora deseamos escucharte aquí más a menudo muchísimas gracias Jorge por la invitación y muchas gracias por la iniciativa y Juan como siempre un placer contar contigo y ya sabes a lo largo de la campaña te vamos a llamar más veces así que ten el teléfono con el sonido puesto muchísimas gracias Jorge ya sabes que siempre he encantado y nada muchas gracias pues aquí como decimos cerramos este primer Noma de Política Joven podéis seguir escuchando más podcast en Lowpot muchos más formatos centrados en política en el análisis en nuestra red de podcast la semana que viene más os deseamos una feliz semana mucha salud y mucha suerte y mucho descanso ya que es Semana Santa hasta la próxima me encanta un corazón que está cansado de vivir siempre fuera de control busca la ilusión que le vuelva a reír solo tiene una canción es el precio de nacer lejos del dinero tan lejos del poder lejos del dinero